Onda Cero, el 100 del sureste. La radio pregunta y el pueblo responde también en este Día de los Enamorados. Con Jesús de la Torre. Hola Jesús. Hola Jorge, ¿qué tal? Hay que decir a los amigos oyentes que ayer ya hablamos de lo que van a hacer hoy, del Día de los Enamorados y Enamoradas. Hoy como todo el mundo habla de los enamorados, nosotros lo hicimos ayer. Así que, ¿con qué pregunta has salido a la calle en este día tan enamorado y precioso y bonito y lleno de corazón? Jorge, había preguntado a los argandeños acerca del acto ocurrido en Segovia donde se quemó un pelele con la imagen del líder de Vox, Santiago Abascal. Y un poquito sus palabras, donde él decía que hay que echar a este gobierno traidor. A ver, ¿qué opina la gente? ¿Cómo reacciona a estas palabras y a estos actos? Venga, vamos a escuchar lo que opina un pueblo, ¿te parece? Vamos a ello. Pues venga. Hoy es el Día de los Enamorados. ¿Qué opina usted del acto ocurrido en Segovia donde se quemó un pelele con la figura, con la expresión de Santiago Abascal, líder de Vox? Hay muchas formas de dar las opiniones y la violencia en ningún caso, por parte de ninguno de los dos. Él se provocó y los otros se actuaron. Vox se une a la manifestación contra Pedro Sánchez en Colón, diciendo que hay que echar a este gobierno traidor. ¿Qué te parece estas palabras? Te digo lo mismo de antes, hay formas de obtenerlo y es que las urnas. Es la manifestación, es la calle y no se consigue nada. ¿Estás de acuerdo con que el gobierno de ahora es un gobierno traidor, el gobierno que hay actualmente? No, no, es constitucional completamente. ¿Crees que Pedro Sánchez y su gobierno han traicionado a España ya la constitución? Para nada, están haciendo respetar en todos los aspectos. En todos los aspectos. ¿Qué opinas del acto sucedido en Segovia, donde se quemó un pelele con la imagen del líder de Vox, Santiago Abascal? Mal. O sea, no se debe hacer esas cosas. El dirigente de Vox ha expresado su opinión de que hay que echar al gobierno traidor que hay actualmente en España. ¿Estás de acuerdo con esto? Bueno, hay ciertas cosas, algunas cosas también y otras tampoco hay que hacer del presidente del gobierno una cosa del otro mundo. O sea, si hay que hacer elecciones, se hacen elecciones, se convocan elecciones, se hace... y que el pueblo decida. ¿Qué jefe de Sánchez y su gobierno han traicionado lo que es a España hasta la constitución española? Bueno, si está... todas las cosas que estén dentro de la constitución y la democracia, si Pedro Sánchez lo está haciendo mal, pues no debe estar permitiendo que se hagan esas cosas. ¿Pero crees que en algún momento Pedro Sánchez ha intentado atentar contra la constitución alguna de sus normas? Me figuro que no, creo que no, porque si no, no es... entonces no es una persona que está defendiendo a la democracia, ni al pueblo. ¿Lo consideras un buen presidente para actualmente España? Tiene que darnos muchas más cosas de las que no está dando. O sea, de ser... yo prácticamente en el tiempo que lleva no lo está haciendo lo suficientemente. ¿Tú crees que Santiago Abascal, a la cabeza de Vox, puede dar mejores cosas a España? Lo tendría que demostrar. Tendría que demostrarlo, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor hablar antes de llegar al cargo que una vez que estás ahí. Exactamente. Es que cuando nos ponemos en televisión, hablamos en televisión, todo el mundo habla muy bien. Luego, del dicho al hecho, con trecho. ¿Me explico? ¿Qué opinas del acto ocurrido en Segovia, donde se quemó un pelele con la imagen del líder de Vox, Santiago Abascal? Lo desconozco. ¿Pero crees que es una buena manera de comportarse, a lo mejor para expresar que no estás de acuerdo con un determinado grupo político, partido político? Bueno, no idea. Creo que no, creo que no hay que quemarlo. El dirigente de Vox ha expresado su opinión, la cual ha sido que hay que echar a este gobierno traidor. ¿Estás de acuerdo con esto? Hombre, yo ahí no estoy de acuerdo. No. Porque hay que echar al gobierno. ¿Qué ha hecho el gobierno para echarle? Pregunto. A los de Vox. ¿Qué ha hecho el gobierno para echarle? A tu manera de ver, a tus ojos, no han hecho nada, ¿no? Es que a los de Vox ahora mismo es que los desconozco totalmente. Sé que han salido ahí ahora de momento en Andalucía. No sé... A mí ni las extremas izquierdas ni las extremas derechas me van. O sea que por ahí nada con malo. A mí ni las derechas ni las izquierdas de las extremas no soy partidario. ¿Crees que Pedro Sánchez y su gobierno han traicionado a España y lo que es la Constitución española? Hombre, yo creo que no está mal. Yo creo que Pedro no está mal. ¿En algún momento han podido pasarse a la Constitución, pasarse por encima de ella o saltarse? Que yo sepa, hombre... Yo la Constitución no la conozco, pero creo que no se han saltado. Lo que pasa es que cuando hay algo que no nos interesa le puteamos todo lo que queremos y algo más. Sea el gobierno este, ahora que está este, cuando estaba el Rajoy le puteaba a nosotros. O sea que el gobierno siempre se ha puteado por uno o por otro. O sea, unos a otros siempre se van a buscar las... Se van a buscar y a criticar todo, lo que van buscando es un puesto, tanto los unos como los de derecha como los de izquierda. Cada uno su bien propio y ya está. Eso sí, no, eso es muy claro. Con Jesús de la Torre, también en San Valentín, la radio pregunta y el pueblo responde. Gracias Jesús y hasta mañana. Adiós Jorge. Y ahora, lleno de corazones por todos los lados, la radio pregunta y el pueblo responde. Da paso al boletín informativo Noticias de la UNA. Este espacio se lo ha ofrecido DPG Legal. Especialistas en Derecho de Familia, Sucesiones y Derecho Laboral. www.dpgelegal.es 91 435 1479 91 435 1479 Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero.